Para todas las celosas Cuando no estás conmigo Los celos me matan Pienso que estás con otra Que a mí ya no me amas Cuando tú estás conmigo Siento tu indiferencia Seguro ya no te importo Ay, qué dolor, ay, qué dolor Ahora pues, ahora Soy celosa ¿De qué? Celosa porque te quiero Soy celosa Celosa por tu cariño La más celosa Soy celosa Celosa porque te amo Los celos me matan Por ti pierdo la razón Soy celosa ¿Por qué eres celosa? Porque te quiero Porque te amo Allá Vamos ahora Cuando no estás conmigo Los celos me matan Pienso que estás con otra Que a mí ya no me amas Que a mí ya no me amas Revísame Revísame Tu mentalidad Tu mente Tu mente Tu mente Tu mente Tu mente Soy celosa Soy celosa Porque te amo Porque te amo Mi delito Mi delito Mi delito es que te quiero Mi condena es que te amo Mi corazón siempre te amará Aunque desprecies mi cariño Caime Santos Culver Sánchez Por finra Victoria Bueno Duñez Tu linda madrecita Ay, ay, ay Ahora a bailar Dale Y vamos a gozar Vamos a bailar A gozar A bailar La gente allá en España Y que ve más que ve Baila, baila Que baila y que baila Que sude, que sude Esa vueltita, 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 vueltita Vamos Zapateadito 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 Dale con gusto, dale con gusto Cómete así Gloria Sánchez 20 años para ustedes Perú Cantándoles así Sigue, sigue Gloria, 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 Gloria Gloria, Gloria Sánchez Bailando, gozando, gozando, bailando Salud, Enrique Domínguez Señor Edgar Vargas Nos vamos a Bolivia Playa Verde, La Paz, El Alto Oruro, Conchabal Baila, baila, baila Vamos Eso Ven Ey, 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 ey Gloria, Gloria Sánchez Seguimos 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 Seguimos